Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre, con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma, y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi ves el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Quiso hablar, ubicarme y pedirle que me dejara, olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas, le grito adiós porque me desemparas A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma, por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo al despierto Y te tengo guardada en el pecho Debe según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ah, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí Que con otro está siendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz Mentiría Ya Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí Que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo que hacer Gracias por ver el video